El día de mi cumpleaños, el año pasado, que cumplo el 15 de noviembre, casualmente el día de Pereira, me regaló. El 15 de noviembre funciona en el Teatro Salquea con Londoño de Pereira. ¿Cómo sabías? ¡Ah! Yo estaba enviando ese día. Las boletas van a ir con molestos, con molestos ya mismo. Y se han vendido 200 ya. Qué bien. Y ese día... Y acá no salga al aire 400 y ahora han vendido. Una niña me dio de regalo de cumpleaños en Telemedellín un peluche, un unicornio rosado. ¡Ah, sí, señor! Lo oí. ¿El por qué? No lo entendí. Pero lo más bonito es que los papás me dijeron ella ahorró de su plata para comprarte este regalo. Casi lloro. Todavía tengo de peluche allá. ¿Y no se lo devolviste? Pero si fuera un regalo. ¿Cómo? Te hubieras pagado el peluchito. Pero si era un regalo. Le hubieras dado la mano a la niña y ahí envueltos los 60 almas de peluche. ¡Uy, marica! Yo no como tranquilo. Y ahí payasendo esa niña está sin todos esos alpinitos que no hay. Esa niña se... Esa niña llegó con una sonda toda flaca. Hace cuatro meses de recreo se fueron en ese unicornio. Y habría... ¡Eh, que no va a caer! ¡No, hombre! ¡Todo bien! Lo puso el sacudidor en la casa. No, lo tengo colgado... ¿Y qué está haciendo ese unicornio? Lo tengo colgado en la pared. Solo que ya con ese unicornio rosado es muy difícil probar mi heterosexualidad. Si era difícil... Pero es que llevaba muchos amigos a la alcoba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo puedo colgar un vibrador en la niña. Yo sé que ningún man va a entrar a esa alcoba. Gracias a mí me preguntaron cómo se preocupan los manes. ¿Cómo se preocupa el género costumelino? Mi mamá llega a la piensa y es como era María. ¿Tú sabes algo que quiera decirme, Adrián? Sí, dejé una niña sin reglas.